Más de mitad de cancha fíjate no está tirando fíjate fíjate porque está fíjate el bordo fíjate el paso de pelo el paso atrás el dinero que jodís que el niño dame fíjate ahora vamos ya un poco de recorrido ¿Dónde están la fuerza? ¿Dónde están los pedazos? ¿Dónde están los pedazos? ¿Dónde están los pedazos? ¿Dónde están los pedazos? ¿Dónde están los pedazos?